Un nuevo récord se estableció en nuestra ciudad, esta vez en una simultánea de ajedrez, la que se realizó en el marco de la actividad Reina de Taravacá. Más de 900 jugadores llegaron hasta el sector de estacionamientos de la UNAP, convocados por la unidad extraescolar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique y la Fundación Educacional Coyahuasi. Se bate un récord por la cantidad de jugadores y jugadoras y agradecerle a ellos, a ellos por su presencia, a los apoderados y también a los maestros que están jugando contra todos los niños y niñas que están aquí. La verdad es que es una actividad inédita, por primera vez como Presidenta de la Federación de Ajedrez he tenido la posibilidad de ver un evento de esta naturaleza que convoque a tantos escolares. La verdad es que, de acuerdo a las estadísticas, el último registro que tenemos es en Punta Arenas con 671 participantes en una simultánea y hoy día tenemos más de 936 escolares participando de esta gran simultánea. Era más que nada romper el récord nacional que era de Punta Arenas con 671 tableros en el año 2013, así que a través de la Ilustria Municipal de Iquique con la Cormudepi lograron este gran desafío y llegando a 976 tableros, así que un gran éxito y el récord nacional de la simultánea. No sé cuántos maestros fueron, pero fueron bastantes maestros para poder dar desarrollo en el juego con esta gran cantidad de estudiantes de la región. La actividad, que contó con el apoyo de la Ceremi del Deporte, reunió a estudiantes de toda la región. Participaron estudiantes de Caleta, Chanavallita, de Pica, Pozo al Monte, Alto Hospicio y Iquique, así que yo creo que están todos felices con este evento que se organizó. Para los estudiantes que participaron, esta fue una oportunidad única, más aún sabiendo que estaban batiendo un récord con 936 jugadores, del mismo modo para los apoderados. Es bueno que se haga acá, siempre las actividades son en el sur, y con esto demostramos que somos capaces de organizar una actividad de estas características. Más de 900 competidores y en un nacional siempre son como 500, entonces con esto demostramos que sí podemos organizar y que venga turismo a la región, la región nos sirve a todos, a todos genera economía. Es una nueva oportunidad y experiencias para ellos, pierdan o ganen una experiencia para ellos, para su vida, más que nada. Y es bueno que esos colegios lo apoyen con estos ajedrez, porque no todos juegan ajedrez. Es bacán que la gente juegue este deporte, entonces jugar con tantos niños es entretenido. Es pura estrategia, o sea, no toma nada más que simplemente pensar tú mismo, si tú pierdes es tu culpa, el cambio de otros deportes como que juegas, y depende mucho de tu equipo, el cambio aquí todo depende más bien de ti. El presidente del club de ajedrez de Iquique hizo hincapié en los múltiples beneficios que tiene practicar esta actividad. Te trae muchos beneficios en la planificación, organización, el poder memorizar estrategias de juego, pero sí estamos en este caso, yo creo que se tiene que plantear que esto puede ser hasta una obligación por parte de los colegios, poder practicar esta disciplina en lo que es el deporte y la ciencia del ajedrez. Me parece fabulosa la posibilidad de que tuvieron los chicos que además hacen sus talleres extraescolares en los colegios y tener la posibilidad de compartir en una actividad tan magnífica tantos niños, más de 900 estudiantes jugando a la vez contra maestros, ha sido fabulosa la experiencia para todos. En el evento participaron estudiantes de 32 delegaciones de establecimiento de educación municipal subvencionada y particular de distintas comunas de la región, quienes se enfrentaron a un grupo de 30 maestros en forma simultánea. simultánea.